Por primera vez el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar tendrá un portal web oficial. Se trata de www.festivaldevinachile.com Son décadas de historia musical e internacional que han pasado por este escenario de la Quinta Vergara. El que dicen es el festival de festivales y que está pronto cumplir 50 años de existencia. Son cientos los artistas, miles de canciones y millones de anécdotas y recuerdos que se guardan tras el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Registros exclusivos del municipio que ahora tienen un lugar donde cada año del certamen y cada presentación y competencia podrá ser vista y leída las veces que se desee. Son recuerdos que uno nunca los tiene a mano y es por eso que yo creo que es súper importante lo que está haciendo la municipalidad de poner en la modernidad y por supuesto para que todos los que tienen muchos recuerdos del Festival de la Canción puedan actualizarlo a través de este canal. Festival de Vinachile.com es el sitio oficial, el único que tendrá todo el material de 45 años de música que desde 1973 y a diferencia de otros festivales en el mundo no ha muerto. De ello sabe el cantautor chileno Fernando Ubiérgo, invitado a este lanzamiento y que recordó como inolvidable su presentación en 1978 en la competencia internacional con el tiempo en las pastillas, canción y episodio que marcó su carrera. Yo tengo un recuerdo muy emocionado de esas noches del 78, aunque vine muchas veces después, yo he venido muchas veces a la Quinta Vergara, sin embargo lo del 78 y el tiempo en las pastillas yo creo que en la historia del festival, aunque suene un poco cercano decirlo en primera persona, pero después de 40 años uno no tiene por qué esconderlo, creo que ha sido una de las noches más emocionantes con una canción de la competencia, o sea cuando el público entero se vuelca, era un fuego entero la Quinta. Público literalmente encendido que en el caso de la artista norteamericana Gloria Gaynor le jugó una mala pasada al no entender que las antiguas antorchas de fuego que se encendían en la galería eran una demostración de cariño del público. Estos y otros videos emblemáticos del festival se pueden encontrar en el canal de YouTube del certamen que registra las fechas 648 millones de visitas y casi un millón de suscriptores y que ahora además tendrá cuatro canales adicionales de cantantes mexicanos, anglos, reggaetón y humor. Es material de alta calidad técnica, lo hemos modernizado todo, desde el festival del año 73 hasta el último festival del año 2017, tenemos todo absolutamente modernizado técnicamente, por lo tanto se puede ver en la más alta calidad que existe hoy día en el mundo de la tecnología. Ver el paso de la televisión a color, recordar a bandas juveniles no enteras como los Backstreet Boys, ver artistas consagrados recién comenzando sus carreras como Luis Miguel, revisar a los artistas anglos, a los grandes artistas españoles como Camilo Sesto, Rafael, a los inigualables Los Jaivas, esas canciones de las competencias que pasaron a la historia. Todo eso y lo que usted quiera recordar, ahora renovado y mejorado, está disponible en estas plataformas digitales que hacen que el festival de Viña del Mar tenga vida para varias décadas más.